¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un vídeo para enseñaros que he cogido una cosita de la marca Murphy que si estás viendo este vídeo y vienes de Snapchat pues ya sabes perfectamente lo que es y los colores que tiene pero si no, pues para eso hago este vídeo que para enseñároslo a vosotros y a vosotras Bueno, yo tenía muchas ganas de probar la marca Murphy se las veo mucho a mis compañeras de EE.UU. y descubrí que en Beauty Bay pues estaba y encima me llevó la sorpresa de que estaba a muy buen precio Solamente cogí una paletita, en este caso es esta que es la 35p Por fuera se asemejan mucho a las de Zoeva y a la de Quastar de Zen que yo tengo El packaging es guarrillo, como bien veis le ponen los dedos y se quedan marcado, pero bueno Viene así, venía muy bien protegida y estos son los colores tan bonitos que tiene esta paleta Las que me seguís y me conocéis hace tiempo podemos decir que esta podría ser mi paleta perfecta porque engloba todos los neutrales, algún que otro rosa, alguno que otro morado Son estos colores de aquí tan bonitos Os digo que no me voy a entretener en hacer pruebas o muestras porque hay vídeos, hay muchísimos vídeos que las chicas hacen muestras y veis el tipo de pigmentación y todo eso que tienen También en el Snapchat como bien veis hay algunas sombritas que están ya tocadas porque os hice unas muestrecitas con unos pinceles, la verdad que en principio parece que la pigmentación está bastante bien Y ahora hay que ver la pigmentación en el ojo con una prebase y durabilidad Y también tengo que deciros que yo no suelo dejar abajo los productos que utilizo en mi maquillaje porque os dejo un look y nada espero que os guste Y ya vemos pues que tal pigmenta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.